Muy buenos días a todas y a todos ustedes, gracias por la espera, yo le decía a Gaby que han estado cambiando mucho los horarios recientemente, como ustedes saben ya estamos en tiempos complicados para su servidor y andamos para arriba y para abajo, pero ahorita la parte más importante es de que justamente como le señala Gaby en mayo generamos un compromiso que era precisamente el tema de las lámparas, son un total de 50, hoy les entrego 30, por razones de abastecimiento del proveedor, ya están listas y garantizadas las otras 20 lámparas que yo espero que en esta misma semana se estén entregando para que sean colocadas del otro lado, en la Juárez, en la Juárez, Fuentes Medio a la Capilla, porque que también es necesario para la gente que sale temprano a trabajar, que regresa noche de trabajar, que anda en la bicicleta, y que bueno pues estos trayectos para quien acostumbra a venirse en bicicleta, pues sea un poco más seguro, que también luzca más bonito a Perla que Zapán, que tenga una entrada pues en mejores condiciones y buscamos la manera de que esto siga siendo en beneficio de todas y todas las familias de Perla que Zapán.